... Se presenta un fin de semana estupendo en Bilbao, porque llega la tercera edición de Bilbao Vizcaya Bir. Bueno, Eduardo, cuéntame, porque por primera vez vamos a hacerlo de forma diferente, pero creo que va a ser muy especial. Sí, a ver, este es el tercer año y la verdad es que viene con cambios, viene con cambios respecto a los dos primeros. Tenemos un objetivo muy claro y es que con la salve tienen que ocurrir cosas en la ciudad que sin nosotros no podría ser. Y este festival, este Bilbao Vizcaya Bir, este año lo que hacemos es, si cabe, pues eso, llevarlo a la ciudad para que ocurra el festival, no en un único sitio, sino en 80 establecimientos diferentes. Traemos más de 80 cervezas diferentes de diferentes países, traemos a Bilbao lo mejor del mundo de la cerveza, las mayores tradiciones cerveceras, las empresas más potentes con muchos años de historia, para que la ciudad lo pueda probar, pueda ver y sobre todo para que pueda disfrutar. Y lo va a disfrutar a través de eso, de 80 establecimientos que están dispersos por toda la ciudad, que en ese mapa que vamos a comunicar a través de las redes sociales y a través de la página web, cada uno podrá elegir dónde quiere de alguna forma participar, asistir y queremos que sea una fiesta de la cerveza, que el mundo de la cerveza está en ebullición, está en expansión y que disfrutemos de ella. Y además que también aprovechemos, porque va a haber catas durante todo el fin de semana, va a haber charlas sobre diferentes temas de la cerveza y esa es una ocasión para que la ciudad, pues este fin de semana del 15, 16 y 17 de diciembre pueda participar de este evento cervecero. Tenemos que tener en cuenta las redes sociales siempre, como decía Eduardo, para estar atentos sobre todo a ese mapa. La Salve se une a las instituciones en este lugar y, por ejemplo, a Bilbao Centro, a Bilbao Histórico, a Bilbao La Vieja, es decir, vais a estar en todo Bilbao. A ver, cuando recuperamos la cerveza de Bilbao, hace ahora 8 años y pico, éramos conscientes no solamente de que la empresa, la Salve, tenía que tener una salud de lo que tiene que ver con la cuenta de explotación y con las ventas, sino que de alguna forma, y casi más importante, era que queríamos que en la ciudad ocurriesen cosas que sin la Salve es imposible. Y sobre todo, lo queríamos hacer con el conjunto del pueblo, con el conjunto de la sociedad. Y en ese sentido, pues dar las gracias, porque este evento lo hacemos posible gracias a la colaboración y la participación de las asociaciones de comercio más importantes de la ciudad, como son Bilbao Centro, Casco Histórico y Bilbao Histórico, que nos ayudan a que este certamen ocurra en 80 establecimientos de la ciudad, dispersos por todos los barrios, y que sea una gran fiesta. Y además, también contar con el apoyo de las instituciones, pues también es un motivo más de orgullo. La verdad es que desde que recuperamos la cerveza, la Salve, ese apoyo por parte de las instituciones ha estado siempre hay, y es un apoyo que además viene desde las personas. Y agradecer, porque sí que es verdad que son un ingrediente muy importante para que todo se desarrolle, y en ese sentido, pues que una empresa privada, junto con el tejido de las asociaciones de la ciudad, y también con el apoyo de las instituciones, pues puedan traer este tipo de iniciativas y de eventos, pues es un ejemplo claro de cómo desde la colaboración, pues de alguna forma hacemos que las cosas sean más grandes y que ocurran. Y yo creo que más especiales, porque al final la gente va a tener la opción, como por primera vez, de descubrir locales que posiblemente no conozca, bueno, pues negocios de todo tipo, es decir, al final lo bueno de eso es que vamos a descubrir un mapa muy variado y en el que posiblemente habrá lugares que no conozcamos. Sí, a ver, Bilbao está en ebullición, está en expansión, está muy vivo, ¿no? Pero sí que es verdad que en estos 80 establecimientos donde nos encontraremos desde bares de toda la vida hasta bares nuevos y también comercio de toda la vida y comercio nuevo, pues es una oportunidad también para eso, ¿no? Pues para descubrir si caben algunos establecimientos que igual de alguna zona en concreto no conocemos, ¿no? Estamos muy contentos porque la participación ha sido muy alta y no solamente del mundo de la hostelería, sino también del mundo del comercio. Hay alguna zapatería, alguna tienda de moda, alguna tienda, es decir, que somos una ciudad viva y en ese sentido este es un ejemplo porque cuando traemos un modelo de festival que es diferente al tradicional y vemos que la colaboración, la participación es muy alta, pues eso es un ejemplo claro de que nos interesan hacer cosas diferentes, cosas nuevas. Somos una ciudad muy abierta y se está viendo claramente en este ejercicio que claramente lo hemos puesto en marcha a modo de prueba también y de momento la verdad es que la experiencia ha sido fantástica. Bueno, pues hay mucha variedad de las Alves diferentes y mucha variedad de locales en esta nueva Bilbao Vizcayabir que se celebra, como decíamos, 15, 16 y 17 de diciembre en las calles de Bilbao, porque nunca mejor dicho, en las calles, en los negocios, en los locales de hostelería y sobre todo eso, visitar las redes sociales, ¿no, Eduardo? Y que vean el mapa y que digan, bueno, pues me voy a mover hoy por aquí, tenéis tres días, con lo cual podéis hacer rutas diferentes cada día, que eso es fantástico también. Ese es el objetivo, que vivamos en la calle, que vivamos la ciudad y que tengamos esta posibilidad de descubrir, porque el mundo de la cerveza es un mundo muy amplio y por eso estamos también obsesionados con traer a Bilbao no solamente lo que estamos acostumbrados, sino traer cosas diferentes, cosas nuevas, cosas tradicionales que están en países como Polonia, Bélgica, Austria, del mundo de la cerveza para que, bueno, probemos y esa cultura cervecera se expanda, ¿no? Y que se expanda, eso, desde la ciudad y con nuestro tejido de comercio y de hostelería. Que vaya muy bien, no hace falta que te desees suerte porque va a ir súper bien, seguro. Nos vemos este fin de semana, todos en la Bilbao Vizcaya Bier, es que ricasco. Es que ricasco. Pues igual que tenemos una cerveza llamada Lucía dentro de La Salve, podríamos llamar a una Itchia, que te sería muy buena idea también. Ay, me encantaría. Sería muy chulo, ¿eh? Pues sí sería muy chulo, lo que pasa es que ha salido de ti, ¿eh? Lo planteo de cara al año que viene. Oye, se presenta la Bilbao Vizcaya Bier 2023, algo muy especial. Y bueno, nos decía Eduardo que se han sentido desde el primer momento muy apoyados por las instituciones. Y bueno, pues el ayuntamiento también está muy a favor de este tipo de planes, ¿no? Sí, hombre, nos interesa muchísimo no solamente a La Salve, ¿no? Sino que colaborar con ellos, además con todos los comercios y hostelería, que va a estar implicada en esa tercera edición. A mí me parece que vine ya el primer año, creo que el año pasado también y ese también. Y creo que es una idea muy bonita y que va a seguir adelantando. O sea, no sé, yo creo que el año que viene, además lo hablaba con John de La Salve, que cree que también que este tipo de actividades van a ser más, o sea, se van a ver más, mucho más también en lo que es el año que viene. Bueno, yo creo que unir todos estos factores viene muy bien para la ciudad, para La Salve, lógicamente. Y nosotros como ayuntamiento, pues estamos dispuestos a, lógicamente, a apoyar. Claro, pero el ayuntamiento con el comercio y la hostelería está siempre a tope. Pues sí, porque, bueno, aunque ahora Navidad suele ser una época importante, intensa para lo que son los comercios y la hostelería, bueno, pero también hay que vivir todo el año y creo que también, bueno, han cambiado un poco mucho las costumbres en algunos casos. Entonces yo creo que el ayuntamiento tiene que estar ahí y a través de Ibao y Quincha, promoción económica, bueno, pues estaremos, o a través de cualquier área, fiestas también, no pasa nada. Bueno, y La Salve, que al final es una cerveza muy nuestra, con lo cual hay que apoyar. Es que encima es eso, todavía mejor, ¿no?, el que sea una cerveza de aquí, que además se ha recuperado, que tenía una historia importante lo que es en Bilbao y, bueno, pues yo estoy muy contenta de que les vaya muy bien y ojalá pues siga yéndoles hasta mejor.